El fuego continúa consumiendo los bosques de Oaxaca, ante los esfuerzos insuficientes por parte de comuneros, brigadistas y también de autoridades. Hasta hoy, cuatro incendios se reportan activos, dos de ellos muy cerca de zonas habitadas. La Comisión Estatal Forestal de Oaxaca dio a conocer que las brigadas de combatientes del organismo trabajan para sufocar cuatro incendios forestales que se registran en igual número de municipios. En el caso de la conflagración que se presenta en el municipio de Santo Tomás, Mazaltepec, trabaja el equipo de Yosocuta. La brigada de Tlalixtac labora en el combate del incendio de Maninaltepec en los límites de San Juan Bautista a Tlatlauca y la cuadrilla de Concepción Pápalo labora desde el frente de San Juan Bautista a Tlatlauca para sofocar el siniestro. A estas dos brigadas se sumarán dos equipos más de combatientes, que son las brigadas del Bosque de Tequio y la de Huautla de Jiménez. Finalmente, con relación al incendio forestal que se registra en la zona de San Pedro y San Pablo Ayutla, los trabajos están a cargo de la brigada de San Isidro Guayapam. Para las noticias, en Emas, Franco Arteaga.